Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones del día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y si quizás ustedes estén dando cuenta de este pequeño cambio que es el fondo, no es el fondo blanco de siempre y es que hoy me encuentro en casa de mis padres, estoy de vacaciones con ellos y pues este es el fondo de mi cuarto prácticamente y no les puedo grabar afuera en donde hay un fondo blanco porque en estos momentos está el pájaro cantando, está el vecino haciendo una cosa todo el mundo está haciendo ruido en estos momentos y la verdad que no me gusta como se escucha después en el momento que ustedes ven el video los otros videos que les he grabado se los grabé en el fondo de afuera y la verdad no me gustó como se escuchaba y algunos de ustedes tuvieron, hay unas pequeñas quejas que se escuchaban ruidos y la verdad quiero siempre darles la mejor calidad en todos y cada uno de mis videos por eso hoy decidí pues mejor traerles un fondo azul pero que se escuche muchísimo mejor el audio y como no era el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre los 5 mejores youtubers con los mejores peinados yo les estuve diciendo a ustedes en mis redes sociales que me enviaran los youtubers latinos que ustedes creían que tenían los mejores peinados y tomé en consideración muchos de esos comentarios y también yo estuve haciendo mi búsqueda para así poder traerles el día de hoy esos 5 mejores youtubers con los 5 mejores peinados así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 youtubers y quizás inspirarte en ellos y en su corte pelo y en su peinado quédate conmigo el primero que tenemos aquí en mi lista es Juan de Dios Pantoja muchos de ustedes lo calificaron como uno de los youtubers con el mejor peinado que esté en el número 1, que esté en esta lista no quiere decir que sea el mejor de todos simplemente es el orden en lo que yo fui apuntando pero Juan de Dios Pantoja tiene un peinado que es corto de la parte de abajo y largo en la parte de arriba el peinado de Juan de Dios Pantoja es muy versátil porque lo puede llevar de muchísimas maneras puede hacerse tanto un memba como una pequeña colita puede también hacerse un peinado de lado y también un peinado con un poco de volumen o con volumen en la parte de frente el peinado de Juan de Dios Pantoja me gusta porque creo que si es muy muy versátil si tiene como esa característica como algo moderno pero al mismo tiempo podemos llevar un peinado clásico con su corte de cabello que la verdad se le ve muy bien y ese cambio que le ha dado también a su cabello entre darle como luces o rayos o ponerse un poco más claro también se le ve muy bien también le hace ver un peinado completamente diferente el segundo que tenemos en nuestra lista es alguien que quizás se les va a hacer raro escucharlo porque muchos para ustedes pensarán que no es tan complicado pero Bert O es alguien que tiene un muy buen peinado también y tiene el cabello largo lo que le puede facilitar y ayudar para hacerse una colita como él se las hace o un man bun como es algo característico de su look es todo el cabello recogido y su man bun y creo que el peinado que él tiene va perfectamente con su tipo de rostro y más también con la barba que él maneja tiene un muy buen estilo y lo va a hacer ver muy bien en tiempo atrás también vimos a Bert O con el cabello rapado o corto de los lados o de la parte de abajo y largo en la parte de arriba pero ya últimamente ha estado optando por el look como más completo donde se está dejando crecer también la parte de abajo pero sin duda alguna aunque parece un peinado sencillo, fácil, cabello largo y una cola creo que se le vea muy muy bien el tercero que tenemos en nuestra lista es Alejo Igoa este youtuber argentino y me gusta muchísimo también su estilo de peinado porque es un estilo peinado despeinado lo lleva corto de la parte de abajo pero todo largo en la parte de arriba su peinado parecería algo simple, sencillo porque parece que no le presta atención que no se peina, que simplemente se levantó de la cama y así se fue con los pelos todos hacia arriba pero la realidad es que sabemos que nadie amanecemos tan así y aunque pareciera un peinado completamente sin esfuerzo te garantizo que se tardó bastante tiempo en llevarlo así y en estar peinándose, cada día debe perder aproximadamente entre unos 15 minutos a 20 en peinarse, en lo que es sacarlo, peinarlo, ponerle el producto para peinar y utilizar spray o algún fijador para ese peinado la verdad no es fácil llevarlo y no es fácil tampoco mantenerlo ni tampoco peinarlo que ustedes pueden creer que es simplemente fácil, sencillo, se despeina y no, pero si lleva un estilo, algo, un método, una forma el cuarto youtuber que tenemos aquí en nuestra lista no es tanto un youtuber latino o sea, si es latino, pero su base de seguidores es de Estados Unidos y él mayormente hace sus videos en inglés rara vez los hace en español aunque si ha hecho algunos videos en español es un youtuber que también tiene un canal de moda y cuidado para hombres y es Jer Woo Jer Woo es alguien que suele experimentar con su estilo y su cabello lo cambia constantemente desde teñirlo, pintarlo, hasta raparse completamente actualmente lleva un peinado limpio, pero con muchísimo estilo lleva el cabello corto y fake en la parte de abajo y un desvanecido en la parte de arriba yendo de menos a más hasta llegar la parte de enfrente créanme que el peinado que actualmente lleva Jer Woo me gusta muchísimo y creo que es un peinado que yo llevaría completamente es completamente mi estilo el peinado que lleva actualmente Jer Woo el quinto y último youtuber y es J.R.Style otro youtuber que también hace videos sobre cuidado personal y toda la imagen y estilo de nosotros los hombres y él también lleva un muy buen peinado digamos que podría ser una mezcla más o menos entre lo que es Jer Woo y Alejo y Goa lleva el cabello corto en la parte de abajo con un ligero feo y el cabello largo en la parte de arriba tiene su cabello con mucha textura y lo acompaña de mechas, luces, rayos, como ustedes le quieran llamar y creo que le queda completamente a su estilo su tono de piel también va muy bien con las luces, los rayos que le han estado haciendo a su cabello creo que se le ve muy muy bien la verdad y el estilo que lleva actualmente también se le ve muy bien esa es la mezcla como les digo entre Jer Woo y Alejo y Goa como ese estilo de peinado, despeinado esa parte de Alejo y Goa tiene el peinado de J.R.Style que es como esa parte como medio peinado, despeinado pero al mismo tiempo todo lleva un estilo, todo lleva un control no está tan largo como el de Alejo y Goa ni tan despeinado tampoco es por eso que se parece al de Jer Woo como en ese fake de la parte de abajo y también como ese control en el peinado en la parte de arriba creo que se le ve muy bien y es también uno de los 5 youtubers con el mejor estilo de peinado y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido este video si es que ustedes quieren saber más o menos como pedir los peinados de sus youtubers o cuáles son los peinados que ustedes les han gustado más de sus youtubers y así poder adoptarlos y peinarse como ellos no olvides que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like y no olvides también suscribirte a este canal si es que quieres recibir más contenido y más videos sobre estos y déjame aquí abajo en los comentarios algún otro youtuber que tú creas que me está faltando en esta lista como uno de los mejores peinados recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí te estoy siempre compartiendo muchísimo más contenido sobre cuidado personal recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck